Se trata de unas jornadas de investigación y de experiencias educativas que se vienen desarrollando desde el año 2014. Esta es la sexta edición de esas jornadas y tienen como intención que los docentes de la facultad, como también estudiantes y graduados, compartan sus experiencias, tanto desde la investigación educativa que están realizando para revisar sus prácticas, sus propuestas de enseñanza, como aquellas experiencias en docencia que estén desarrollando y que pretenden mejorar y revisar lo que hacen en las aulas. ¿Aproximadamente cuántos trabajos se han presentado? ¿Cuántos aportes? Bueno, generalmente se sostiene el número de participantes. En esta oportunidad tenemos 16 trabajos. Seis de ellos refieren a investigaciones educativas que desarrollan los docentes de nuestra facultad y los otros diez restantes dan cuenta de propuestas de enseñanza que están por ser implementadas y que surgen de propuestas a su vez de formación docente y otras experiencias que los docentes realizan en el marco de sus materias. ¿Hay ejes temáticos particulares que se han fijado como prioritarios para este encuentro? En general abordamos esas dos temáticas de investigación y experiencias y nos interesa que los docentes puedan estar planteando preocupaciones o qué problemáticas ellos identifican en sus prácticas cotidianas y tomarlas como objeto de análisis para proponer estos nuevos proyectos. En general los trabajos abordan problemáticas relativas a la argumentación de los estudiantes, a la evaluación, por mencionar algunos de los temas que generalmente emergen en este tipo de trabajos. Decía que es la sexta edición de estas jornadas. Así es, este es el sexto año. Todos los años contamos con algún invitado, en este caso vienen dos profesoras de la Universidad Nacional de Rosario a compartir también sus experiencias en una facultad de Ciencias Económicas de esa universidad. Por último, profesora, recuérdenos los días, el horario y si ya está confirmado el lugar donde se va a realizar. Bueno, se va a realizar mañana jueves y el viernes a partir de las 14 horas y generalmente nos encontramos en algún espacio de la facultad.